Algunos alimentos como ostras, castaña de kahueyer y el imsa o ti más fuentes de 5, un mineral que ayuda a aumentar a produsao de testosterona, que e o hormonio relacionado coma libido, a fertilidad e o aumento de masa muscular tanto no o mem cuanto na muyer. Alimentos ricos em e omega 3 como, sardiña, salmao e sementes de liñasa, tambem ayudama a aumentar os niveis de colesterol, BOM, o HDL, no sangue, favorecendo a produsao de hormonio testosterona. Alimentos con boas cuantidades de antioxidantes como roma e cacao, tambem ayudama a proteger as células que producen testosterona contra os radicais libres, mellorando os niveis de hormonio no organismo. Alem disso, praticar actividade física regularmente ter uma boa noite de sono e manter o peso adecuado saotambem estrategias que ayudama a aumentar os niveis de testosterona naturalmente. Vejamais sobre o que fazer para aumentar a testosterona. Os principais alimentos que ayudama a aumentar a testosterona no o memena muyer sao. 1. Castaña de caju a castaña de caju e uma oleaginosa rica em 5, un mineral fundamental para mellorar a produsao da testosterona, facilitando o gaño de masa muscular no o memena muyer. 2. Cacao cacao e um fruto rico em quercetina e apigenina, compostos antioxidantes que protege más células responsáveis pela produsao da testosterona contra os radicais libres, mellorando os niveis de ese hormonio no organismo. 3. Liñasa por ter óptimas cuantidades de ômega 3, a liñasa ayuda a diminuir os niveis de colesterol, RUIM, o LDL, além de aumentar os niveis de colesterol, BOM, o HDL, no sangue, contribuindo diretamente para a produsao de testosterona e promovendo o gaño de masa muscular. 4. Ostra por ser rica em 5, a ostra e uma ótima opção de alimento para ajudar a aumentar a produsao da testosterona, mellorando a fertilidade e a libido no o memena muyer. 5. Abacate o abacate e uma fruta com boas cuantidades de betacaroteno e ômega 3, nutrientes con propriedades antioxidantes que favorecem o aumento dos niveis de colesterol, BOM, o HDL, no sangue, mellorando a produsao de testosterona. 6. Roma a Roma tem boas cuantidades de quercetina, taninos e ácido lágico, compostos bioativos como asao antioxidante que protege más células responsáveis pela produsao da testosterona nos testículos do o memenos ovarios da muyer contra os radicais libres, favorecendo a libido e o gaño de masa muscular. 7. Obos porterem óptimas cuantidades de vitamina D, un nutriente usado pelas células que producen testosterona nos testículos senos ovarios, os ovos de galinha, de codorna ou de pata, ayudam a aumentar a produsao de testosterona nos homens e nas mulheres. 8. Sardinha a Sardinha é rica em omega 3, uma gordura saudável que participa da produsao de hormônios contribuindo para o aumento da produsao da testosterona. Alem guiso, a Sardinha também tem óptimas cuantidades de vitamina D, nutriente que ayuda a aumentar a produsao de testosterona nos homens e na mulher. 9. Espinafre incluir ó espinafre na dieta e uma ótima opção de aumentar a produsao de testosterona, pois este alimento é rico em vitamina A e vitamina C, nutrientes con propriedades antioxidantes que combatemo exceso de radicais libres, protegendo as células responsáveis pela produsao da testosterona. 10. Yerielimo yerielim tem óptimas cuantidades de 5, mineral que ayuda a aumentar a produsao da testosterona, melhorando a fertilidade e favorecendo o gaño de masa muscular no memena muller. Cardapio para aumentar a testosterona a tabela a seguir con tem um exemplo de cardapio de 3 días para ayudar a aumentar a testosterona, refeisao dia 1 dia 2 dia 3 café da maña 1 sícara de chá verde más 1 medio pao francés integral más 2 fatias de quequio ricota más 4 morangos 1 sícara de café más guacamole com 2 col sopa de abacate picado temperado con pimenta más 3 tortillas de millo más 1 fatia de melancia 200 ml de leite de amendoas con 1 col de sopa de cacao emepo más 1 tapioca con 3 col sopa de tapioca, 1 col sobremesa de semente de yerielime 2 fatias de quequio minas más 6 uvas roxas lanche da maña 1 banana más 1 col sopa de semente de liñasa 1 gollaba vermella más 10 castañas de caju 1 laranja más 2 castañas do para almoso 2 col sopa de arroz integral más 2 sardinhas asadas más 3 col sopa de salada de feija o fradiño más 1 pires de salada con rúcula, alfés, alfase, crespa e roma temperada con 1 col sopa de aceite más 1 caki 1 pires de macarrao integral con mollo de tomate caseiro más 1 filé de salmá o guarellado más 1 prato de sobremesa de salada de alfase rosa, tomate e cebola temperada con 1 col sopa de aceite más 1 copo de suco natural de caju 3 colleres de sopa de espinafre ensopado con 2 ovos más 1 batata media cocida más 3 col sopa de chuve rosa refogada con 1 col sopa de aceite más 1 medio mamá o papaya alancheda tarde 120 gramos de yogurte semidesnatado más 3 col sopa de sementes de roma 1 taza de pudim de chia con manga 1 copo de vitamina con 100 mililitros de leite semidesnatado, 1 col sopa de cacao e 1 banana jantar 1 omelette con 2 ovos, 1 col sopa de pimenta o vermello, 1 col sopa de cebola más 2 col sopa de arroz integral más 1 prato de sobremesa de salada de espinafre tomate temperada con 1 col sobremesa de yerielime 1 col sopa de aceite más 1 manga pequeña 1 posta de atún 1 grellado más 2 col de cuscuz más 3 col sopa de salada de lentilla más 3 col sopa de berinjela ensopada más 1 tangerina 1 prato de sobremesa de salada con alga mariña, alfase rosa, ca alfase crespa, suco de limao e aceite más 1 filé de dourado grellado más 3 col sopa de puré de mandioquiña más 1 copo de suco natural de acerola este cardápio e apenas un modelo que varía de acuerdo con maidade, o estado de saúde e as preferencias individuais, sendo, por iso, recomendado pasar por uma consulta com um nutricionista para que se haya elaborado un plano alimentar personalizado. Veja como a nutricionista Tatiana Zanin como incluir na dieta os alimentos que ayudam a aumentar a testosterona, receitas saudáveis para aumentar a testosterona Algumas receitas, como saladas, omeletes ou doces fitness sau o psoe saudáveis que podem ser incluidas na alimenta sau para ayudar a aumentar a testosterona. 1. Omelet con vegetais Ingredientes 2 ovos 1. Coller de café de sal con herbas aromáticas pimenta a gosto 1. Coller de sopa de pimentao picado 4. Espargos cocidos a odente e picados 1. Dente de hallo picado 1. Coller de sopa de cebola picada 1. Coller de chá de aceite Modo de preparo M. Uma tigela Bateros 2 ovos com um gagarfo ou batedor Acrescentaros demais ingredientes, exceto o aceite, o hallo e a cebola Misturar delicadamente com uma coller e reservar Levar uma frigideira antiadherente ao fogo alto, adicionando o aceite, a cebola e o hallo, Deixando refogar por 3 minutos Colocar a mistura da omelet na frigideira Deixar a omelet dourar bem, até soltar com facilidade da frigideira e virar para cociñar do Srolado, por mais 3 minutos ou até que fique dourada 2. Salada de alface com roma Ingredientes 1. Maso de rúcula 1. Medio maso de alface crespa 2. Maso de alface rosa 1. Roma 1. Masa com casca 1. Limao 500 ml de agua filtrada Pimenta fresca ou seca a gosto 1. Medio coller de café de sal 1. Coller de sopa de aceite Modo de preparo Higienizar a masa, as folhas de rúcula e alface escorrer bem Rasgar as folhas com as maos e colocar em uma tigela Cortar a masa e metiras finas e deixar de mollo na água misturada com suco do limão Retirar as sementes da romas, misturando com as folhas de alface a rúcula Escorrer e secar bem a masa e adicionar a salada Temperar a salada como sal, a pimenta, o aceite e servir Cortar a salada como sal, a pimenta, o aceite e servir Relante a salada como sal, a pimenta, o aceite e servir Curta a salada como sal, a pimenta, o aceite e servir